Soy Rebeca Black, su abogada de inmigración. Si tiene un caso con el servicio de inmigración, yo estoy aquí a su lado. Consultes gratis todos los sábados y domingos. Gracias por estar con nosotros en otro segmento de Aquí en Tu Comunidad. Yo soy Mario de Cunto y estoy con abogada Rebeca Black. ¿Cómo estás, Rebeca? Todo bien. ¿Cómo estás? ¿Todo preparado por las Navidades? Sí, sí, sí. Nosotros estamos muy listos y contentos que ya vienen las fiestas para tranquilizarnos un poco y disfrutar con familia. ¿Vos también estás lista? Sí, todo preparado. ¡Qué bueno! La abogada Rebeca Black ha sido muy bondadosa y quiere venir a hablar un poquito con nosotros para hablar de los nuevos cambios que se han hecho últimamente acá con el sistema de inmigración en Estados Unidos. La abogada Rebeca Black es abogada de inmigración y sabe muy bien, después de volver a una conferencia importante que se hizo, de los nuevos cambios que han hecho. Y hay mucha gente que me dijo que, me dijiste que hay mucha gente que está llamándote. Sí. Porque quieres saber si es cierto que si se inscriben para Obamacare, que es el plan médico del gobierno, que eso puede dañarle la posibilidad de inscribirse después o para sacar la ciudadanía. ¿Es cierto eso? Sí. Bueno, he recibido bastantes llamadas, pero de aplicar para Obamacare y de recibirlo, eso no se va a perjudicar nada la aplicación de ciudadanía o de recibir la ciudadanía. Porque no es el mismo de ser un cargo público o de estar recibiendo un beneficio que no te puedes recibir bajo el gobierno. Es perfectamente legal y eso no se va a perjudicar tu aplicación por la ciudadanía. Entonces, lo que me estás diciendo es que una persona que está haciendo los trámites, que está acá haciendo su residencia totalmente legal y agarra y dice, yo quiero sacar Obamacare, quiero sacar mi salud médica y quiero después hacer los trámites para ser ciudadano. Lo puedo hacer y no hay ningún problema. No me van a decir, bueno, esto es ilegal o esto nunca se pudo hacer. No, se puede hacerlo con confianza. Yo sé que el periodo ya ha acabado por el año, pero yo creo que en año se va a tener una pequeña abertura para tener la posibilidad de aplicar otra vez. Bueno, sí, es cierto. El periodo se cerró, se cerró ahora en diciembre, acaba de cerrar, se acaba de cerrar. Pero bueno, tengan fe porque parece que hay un juez de la Corte Suprema que puede revisar lo que se dijo y puede volver a cambiar eso para volver a abrirlo. Así que, quién sabe, puede llegar a estar a ver. ¿Cómo puede ser uno para fijarse si se volvió a abrir, si lo que pasó con este? Bueno, se va a tener anuncios en el, se puede ir a la página web del gobierno, es healthcare.gov. Ok. Y eso es la página web de ellos y se va a notificar si lo que se puede hacer, si se puede inscribir en dinero o si está bloqueado. Y si se va a quedar bloqueado para el resto del año. Bueno, entonces, como vieron, vamos a tratar de poner la página web que es healthcare.gov, que es, que lo vamos a, vamos a anotarlo. Así ustedes pueden verlo porque a veces es difícil con las palabras en inglés ver bien cómo es. Pero healthcare.gov.gov. Y bueno, eso es muy interesante y hay que tenerlo porque el que no tiene plan médico va a terminar arruinado, ¿no? Si hay una emergencia, si tiene que ir al hospital, incluso solo un día, es súper, súper caro y se puede arruinarse. Es carísimo. Nosotros, yo creo que mi hijo tuvimos que hacerle no sé qué, se rompió el brazo, no sé qué, también hacen miles de dólares. Increíble. Y yo dije, pero, ¿cómo puede ser? Y sí, es así, cada cosa, no sé si están usando, no sé, prima de oro, no sé, pero es algo increíble. Por eso el Obamacare era muy buena, porque incluyaba la gente con lo que se llama pre-existing conditions, o sea, si ya tenía diabetes tipo 2, por ejemplo, antes no podía aplicar por un seguro porque ellos no iban a cobrar este problema porque era en existencia antes de que aplique por este seguro. Pero eso era algo bueno de lo que hizo Obamacare, es que incluyaba a todo el mundo. Eso es súper importante. ¿Cómo puede ser? Sí, eso, las condiciones que ya existían usaban eso como una excusa. Para no cobrar a la persona. Para no darle seguro a una persona que tiene una enfermedad crónica que uno no podría nunca poder pagar algo así. O peor aún, podría utilizarlo antes como excuso, como ha dicho, pero diabetes tipo 2 tiene otro problema que viene enseguida con ese. Sí, tiene enfermedades también laterales que van de parte de diabetes que les dan problemas de los pies. Los ojos. Los ojos. Circulación en general. Se puede decir que, oye, eso viene de diabetes tipo 2, no vamos a tratarlo, a cobrarlo. Gracias a Dios por la ley de Obamacare, que por lo menos cambió eso y ha traído muchas cosas buenas. Y bueno, hay que seguir, hay que siempre no dejar que el gobierno vuelva a poner las cosas como estaban antes, que me parece que es algo que estaban tratando de volver a hacer. Así que hay que tener cuidado, hay que estar despiertos. Lo que nosotros que estamos acá y que podemos votar, hay que siempre votar y tener las cosas en mente, las cosas de largo plazo, los efectos que toman. Pero bueno, eso es algo muy importante. Entonces, no se olviden de eso. Entonces, sigan viendo la página de web healthcare.gov para ver si cambiaron un poco con la decisión de la Corte Suprema. Y ahora vamos a hablar un poquito de lo que son los nuevos cambios que se hicieron para atraer familiares. Sí. ¿No es así? Ok. Porque todo el mundo tiene su familiar que quiere venir a vivir con ellos de nuestros países y se está haciendo complicado. Eso es un, si está trayendo un familiar, como pareja, hijos, padres, si eres ciudadano, siempre hay que hacer lo que se llama un affidavit of support, o sea, un contrato con el gobierno diciendo que esta persona no se va a estar en un cargo público, o sea, no va a estar utilizando los beneficios del gobierno. Entonces, hay que mostrar que tiene cierta ganancia, cierto income, hay que mostrarle los taxes, y el gobierno todos los años está publicando lo que se llama las líneas de pobreza, poverty guidelines, cada año diciendo si tiene una familia con tantas personas y quiere auspiciar una persona más con cinco personas, tiene que tener como mínimo este dinero ingresando anualmente en la casa. Y si no gana esta cantidad. Hay que buscar un auspiciador, un joint sponsor, aparte, que se va a respaldar los taxes vuestros. Ok. Ahora, el gobierno, lo que estamos viendo este año es que el gobierno está enfocándose en eso, sobre todo cuando está trayendo la persona del extranjero, o sea, lo que se llama por un proceso por el consulado. Menos aquí, adentro del país, pero cuando la persona está llegando aquí. Y entonces... Espera, déjame, déjame, porque quiero estar en claro. El afidavit es un contrato. Es un contrato con el gobierno. Con el gobierno. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Yo voy a traer mi abuela, pero te juro por Dios. Tu padre. Abuelo no. Mi padre. ¿Los abuelos no pueden venir? No. No, padre, una vez que tiene, no sé, tu padre, una vez que tiene la residencia, y luego después de cinco años tiene la ciudadanía, se puede aplicar por su padre, tu abuelo. Ah, no, 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 tenés que ser directo. Bueno, bueno, buenísimo. Entonces, es un familiar directo, ¿no? Entonces mi padre, mi padre puede traer a su abuelo si quiere, a mi abuela, pero yo no. Entonces, bueno, le quiero traer a mi papá, ¿no? Entonces yo tengo que firmar un contrato que dice, mi papá cuando viene no va a empezar a cobrarle a los Estados Unidos ningún tipo de servicios, que sería welfare, como cuidado del Estado, no va a buscar los food stamps, nada de eso. Pero para demostrar eso, uno tiene que demostrar que uno tiene el ingreso para poder mantener a dos personas, a mí y a mi papá. Entonces, eso es importante, hay que saber eso. Entonces, si no tenés a esa persona, tenés que buscar a alguien que tiene un ingreso que te puede llegar a apoyar, ¿no? Sería como un, ¿cómo dijiste? Un sponsor. Un joint sponsor. Un joint sponsor. Sí. Entonces, digamos que por ahí mi vecino dice, no, no, tu papá lo requiero, es súper bueno. Sí, sí, Mario, acá tenés todo lo que necesitas para que pueda venir tu papá. Entonces, esta persona tiene que firmar también. Este contrato. El contrato. Sí. Bueno, pero eso ya se hacía antes, ¿no? Sí, pero ahora estamos viendo que el gobierno está enfocándose en esta relación. ¿Quién es este fulano que va a respaldar sus taxes? Y si en realidad esta persona va a asistir financieramente para que tu padre no está cobrando food stamps o welfare, ¿ok? El gobierno quiere hacer seguro que este contrato está en una manera legítima. Porque el problema con el gobierno, ellos, la verdad, yo no creo que en este momento, quizás en el futuro, pero en este momento la realidad, el gobierno no tiene una habilidad en enforzar estos contractos. Ok. ¿Vale? Ok. So, por eso están, yo creo, mirando bien, porque ellos saben su debilidad en eso. Ok. Creo. Bueno. Creo. En esta conferencia hubo 20 abogados y estuvimos hablando sobre este tema. ¿Cómo? ¿Por qué está el enfoque y de dónde viene? ¿De dónde viene? Y bueno, vamos a volver a hablar un poquito más de ver de dónde viene, de por qué se está haciendo esto y cómo podemos hacer para seguir los regalamientos que ahora se están haciendo para que nosotros podamos traer a papá a Estados Unidos. Muchas gracias por su paciencia. Ahora volvemos para el segundo segmento de Aquí en Tuco. ¡Gracias!